Ritmo Vamos a bailar La fiesta no tiene final El ritmo nos guía Vamos a seguir el compás El ritmo nos guía En la fiesta Todos somos una familia Baila sin control La música Es nuestra droga Siente la euforia La música Nos hace vibrar Vamos a mover el cuerpo La noche nos espera La música nos enloquece Vamos a perder la cabeza La música nos espera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Hey Mami 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!